Bueno, ya salió la segunda temporada, de Jurassic World Chaos Theory, y, la verdad fue muy buena, en lo personal me pareció mejor que la primera temporada, y me gustaría saber que les pareció, y es evidente que este video tendrá spoilers, así que no lo vean si aún no se han visto la temporada, ahora sin más que decir comencemos. Puesto número 5, su comimos ataca a la granja, como se desarrolla este momento es muy interesante, ya que vemos esa coexistencia, que no vimos en Dominion, algo que me encantó, además de que el su comimos empieza a tomar un rol protagónico en esta temporada, algo que me sorprendió, otra cosa que me gusta de esta escena es que por primera vez vemos a los Stegosaurus defenderse contra un carnívoro, en Camp Cretaceous no utilizo contra otro Stego y en Jurassic Park 2 fue con Sam. Puesto número 4, Major en el bote, esta escena de noche, en media de la lluvia es muy tensa, lo cual hace que me encante esta escena, aunque es muy decepcionante la participación del Mahungasaurus en esta temporada, así que espero que en la siguiente tenga más participación, pero debo de decir, que tiene un buen diseño y coloración, además de las referencias que se hace, sobre que es Caníbal. Puesto número 3, Barjonix Leucistico, me sorprendido bastante cuando lo vi, y con respecto a su historia me gustó bastante, también como lo utilizaron y me pareció muy interesante como se comunicó con Red, aunque me hubiera gustado que no lo mataran al final, y mejor le hubieran sacado más provecho dejándolo vivo. Puesto número 2, Sukumimus vs Hipopotamo, esta batalla la verdad pensé que no ocurriría pero al final sí, y debo de decir que me gustó bastante, punto es la primera vez que vemos a un dinosaurio pelear con un animal actual y tengo una teoría relacionada a esto que próximamente subiré. Primera mención especial, Sukumimus vs Major, esta batalla me encantó además de las referencias a Jurassic Park 3 y otras que sin duda me encantaron, aquí dejo algunas de estas. Segunda mención especial, Sucho se echando a Jazz, y aquí va otro momento de Sukumimus, que se roba completamente la participación en esta temporada, y hablando ya de esta escena que, al igual que todas me encantó y más con la referencia a la Indominus Rex y más o menos a los Velazirapter en la cocina. Tercera mención especial, trama de los personajes, Sukumimus, sin dudas en esta temporada me encantó mucho su trama, tanto la de Brooklyn como la de los cinco campistas y más cuando descubren que es tan viva, además también me gustó el desarrollo de personaje de Kenji con sus problemas que lo llevan a actuar de forma imprudente, benestando impotente al no poner contarles la verdad, y Jazz tratando de ayudarlos, sin duda me encantaron esas escenas. Puesto número 1, todas las apariciones de Red, la verdad, no puedo elegir una sola escena de Red que me guste más que otra, me encantan absolutamente todas las escenas de Red, desde su primera aparición en Dominion me gustó, aunque también me gusta el resto de Atrocer Storm, pero claro mi favorito es Red, y me es muy curioso como en cuestión de segundos entendió perfectamente como se comunica Sar con el Barionix Leucistico lo cual me hace pensar que es más inteligente que Blue, así que déjenlo en los comentarios lo que piensas sin más que decir nos vemos en el siguiente video, adiós.